Muchos rumores encendieron las redes sociales sobre la supuesta ruptura de Carlos José Matamoros y la galapagueña Dominic Holguín. Esto se suscitó porque en sus redes sociales ambos borraron sus fotos. Ante la presión del medio, el animador en su programa dio a conocer que ellos dos sí siguen juntos. Y la razón de borrar las fotografías fueron porque ambos están hartos de malos comentarios en cada imagen que suben, al punto que pronto estarían cerrando sus cuentas personales. Pero los que sí estarían más separados y no por malos comentarios en sus publicaciones es la parejita de Fernanda Callardo y Arturo León. Pues al no tener imágenes recientes de ellos dos juntos, despertaron comentarios que indican que este amor podría haber llegado a su fin. Nos contactamos el día de ayer con los tortolitos, pero no quisieron hablarnos del tema. En todo caso, este 2018 trae consigo amor y desamor. Para Teleamazonas, Soledad Barberán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!